Nunca pensé que encontraría Cuántas cosas yo te odio, que me hace mal estar con vos Quisiera tenerte muy lejos, olvidarme, olvidarme de quien sos Odio de vos, tu sonrisa ganadora, esos ojos de verde cielo y tu forma de mirar Odio de vos, como se mueve tu boca, lo que siento si me rozas, lo que dices al hablar Odio de vos, que no te odio, ni un poquito que me gustas y que ya no puedo más Porque creo que te amo más que a nadie, más que a todo, yo te amo, yo te amo, no te odio Saben que mandan, esto es cool, porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know, dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas, para ustedes no hay lugar Un día Mariana dejó un cepillo de diente en la casa de Pablo Como Pablo no lo notó, una bombacha también le dejó Un día Mariana dejó un cepillo de diente en la bombacha en la casa de Pablo Como Pablo no lo notó, una crema anti-age también le dejó Un día Mariana dejó un cepillo de diente en la bombacha en la casa de Pablo Como Pablo no lo notó, la ropa de invierno también le dejó Un día Mariana dejó un cepillo de diente en la bombacha en la crema anti-age La ropa de invierno en la casa de Pablo Como Pablo no lo notó, el sofá cama también le dejó Un día Mariana dejó un cepillo de diente en la bombacha en la casa de Pablo Cuando Pablo reaccionó, ya estaban los dos esperando un varón Y la verdad que la película estuvo muy linda Yo nunca la había visto No la vi dos veces Che Valentina Mirá, hay un viejo en el auto Si, yo la vi tres veces, pero la tercera no la entendí Uy, me agarró hambre Y si vamos a comer comida Me parece una muy buena idea Entonces voy a bajar el vidrio Podríamos ir en auto, ¿no? La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza Yo quiero un sándwich Entonces lo llevo Me agarró ¡Eta!